Gracias por seguir con nosotros, no sé cómo se va a arreglar este país, no sé cómo se va a arreglar, porque es increíble cómo la gente que gobierna no siente que tiene la responsabilidad de cumplir lo que dice la ley, y lo que ellos juran ahí, y la Constitución, juran por Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, pero parece que no tienen ni patria, ni honor, ni nada, y son ateos, porque si juran por Dios, por la patria y por su honor, y juran en vano, como se dice aquí, lo que es en vano que juran. Miren, en Brasil ha ocurrido algo interesante, el diputado que llevó la voz cantante Eduardo Cuña para destituir a Michelle, digo a Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff, el que preparó el expediente, el que presidió todo en la Cámara de Diputados para que la votaran, acaban de votarlo, Eduardo Cuña, acaban de votarlo, pero oigan, votarlo por corrupto, por tener cuentas fuera del país, ilegales, por todas las barbaridades que a ustedes se le puedan ocurrir, y fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, más los dos años que le quedaban en el Congreso, 12, pero además enfrentará causa ante el Tribunal Supremo Federal por corrupción, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero, establecida con dinero de Petrobras, y abuso de poder, y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones. Esa es mano derecha del presidente Temer, que era vicepresidente en Brasil, y el que usaron para darle el golpe de Estado a Dilma Rousseff. Vean ustedes, el león, los voy a dejar con una historia que tenía Tele Sur sobre eso, sobre la destitución de Eduardo Cuña, el que acabó con Dilma Rousseff. Y nos vemos mañana. Votaron, sí, 450 deputados. Votaron, no, 10 deputados. De 2015, de 2015, de 2015, fica declarada a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Cunha, por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Era promulgada a resolução, é isso aqui? Música